... Esta exposición está dedicada a ti. Te aplaudo. Bruno Piers. Hay una necesidad urgente para una revolución global del mundo de la moda. Nuestro futuro es condicional. No hay garantías. La ropa. En tres espacios. Un tributo, la transparencia y el remate. Un tributo, la transparencia y el remate. Un tributo, la transparencia y el remate.